Nosotros hemos decidido no celebrar solo el 5 de junio como Día del Ambiente, sino tener todo un programa durante el mes del ambiente. Es así que tenemos 144 actividades a nivel nacional. 144 actividades que tienen que ver con diferentes tópicos, que van desde festivales, exhibiciones fotográficas, temas y conferencias de educación ambiental, estos famosos plugins, que son estas nuevas tendencias de ir trotando y al mismo tiempo recogiendo basura en las playas, en las calles. Tenemos carreras, desfiles, etc. Ahí podemos ver solamente los temas en los que cada provincia está involucrada. Yo quiero hacer aquí un énfasis muy grande en el trabajo que hacen las direcciones provinciales del Ministerio del Ambiente en todas las 24 provincias del territorio nacional. Entre algunas de las que tenemos las más emblemáticas, vamos a decir así, bueno, está este evento, que es la declaratoria del Mes del Ambiente, en la que están ustedes participando. El 7 de junio tenemos un encuentro con los recicladores de base y el presidente de la República. Este evento lo vamos a llevar a cabo en el Cumandá, en donde al frente hay un centro de reciclaje de desechos. Están invitados también a este evento. El 8 de junio hay un evento muy importante, que es la declaratoria de Cañar, de la provincia de Cañar, como la primera provincia libre de botaderos a cielo abierto en el país. Ustedes saben que tenemos todavía el 50% de nuestros gobiernos autónomos descentralizados con botaderos a cielo abierto. Y eso es un problema serio, fundamental, y es una prioridad para nosotros resolver este tema. Pero Cañar ya lo hizo, y Cañar logró cerrar todos los botaderos a cielo abierto. El 14 de junio vamos a hacer una entrega de acuerdos de uso y custodia del manglar. Estos son acuerdos que se entregan a comunidades locales para que usen áreas de manglar y asimismo las conserven. El 17 de junio tenemos la reunión mundial de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. Esta es una de las convenciones marco de Naciones Unidas, junto con la de biodiversidad, la de cambio climático. La de desertificación es la primera vez que se reúne en un país latinoamericano, y lo hace aquí en Quito el día 17 de junio empieza la conferencia, en la ciudad mitad del mundo. También están cordialmente invitados e invitadas a participar de este evento. Lo que queremos es dar algunos otros incentivos a las empresas que tengan el punto verde, como por ejemplo, incentivos tributarios, prioridades para la exportación, aquellos productos que tengan el punto verde, o el sello que hemos diseñado que se llama Bioecuador, tendrán prioridad en las exportaciones de comercio exterior. Vamos a hacer, por ejemplo, a implementar con mayor fuerza la deducción de impuestos a maquinaria que se importe para mejores prácticas ambientales. Es decir, hay una serie de créditos más blandos, créditos blandos, para quienes pidan recursos a la banca pública o privada para mejorar sus prácticas ambientales. Es decir, hay una serie de créditos más blandos que se importe para mejorar sus prácticas ambientales.